Este domingo a las 4 de la tarde en la Carolina del Zamora Fútbol Club debuta como local y lo hará frente al vigente campeón del Club Deportivo Lara en un partido en el que ambos necesitan una victoria para empezar a sumar en la Apertura 2012. Zamoranos y larenses vienen de caer en su primera presentación de la Apertura 2012 y siendo planteles competitivos buscarán a toda costa empezar a sumar. Noel San Vicente, entrenador de la Furia Llanera, sopesa las actuales circunstancias de sus dirigidos. Venimos de una derrota, el equipo no jugó mal pero tampoco jugó bien a lo que uno quiere entonces tiene que mejorar para tratar de empezar con buen pie acá en casa donde la afición estoy seguro que nos van a apoyar y esperemos de aquí a allá ir mejorando para poder llegar lo mejor posible y hacer un buen partido y poder quedar con los tres puntos. Desgraciadamente arrancamos con un tropiezo, algo que no esperamos pero bueno hay que pasar rápidamente la página y pensar en lo que viene un rival con mucha experiencia, muy difícil, es el último campeón que también no arrancó muy bien y obviamente que seguramente tendrán la ilusión de sumar. Aunque el trabajo diario ha sido integral, procurar la tranquilidad en ataque ha sido fundamental en los entrenamientos de esta semana. Sí, el trabajo eso del pressing, de la definición, se ha estado trabajando esta semana pero eso es lo que quiere que tenga un poco más de calma en la parte de arriba ya los últimos tres cuartos de cancha del rival yo creo que tratamos de mantener la calma para que lleguen los goles el domingo. Le pido un poco más de paciencia, más tranquilidad en el último cuarto que no la estamos teniendo, hay que tener un poquito de tranquilidad porque creo que con la tranquilidad te van a llegar las oportunidades y creo que lo primero que hay que hacer es manejar bien la pelota en el último cuarto y tener la tranquilidad para poder dar el último pase y para tratar de finalizar la jugada. La importancia de este partido para el blanquinegro, además de debutar ante su afición es la disputa ante un rival que nuevamente luce como candidato para pelear el título. Que es un rival también directo para lo que nosotros estamos esperando que es pelear en el torneo y Lara tiene equipo para pelear nuevamente en el torneo entonces tenemos que hacer las cosas bien, trabajar en estos días que quedan antes del partido para llegar lo más fino posible y hacer todas las cosas muy bien el día domingo. Lara maneja un poco más la pelota, jugadores más de experiencia, creo que estamos en nuestra casa nosotros vamos a tratar de buscar, de presionar el equipo y tratar de salir y que sea una jugada lo más posible, lo más rápido que se pueda. Esta será la primera presentación del nuevo proceso del Chita San Vicente como local ante la afición barinesa y por supuesto que aspiran a hacerlo con una victoria. Para los servicios informativos del Zamora Fútbol Club se despide Mathew Fernando Bello.